¿Qué es la prueba CINCE? En fin, y particularmente sobre el instrumento de la prueba CINCE, contra la cual ellos tienen una serie de críticas, a mi modo de ver, en algunos aspectos muy bien fundadas. Las permanentes movilizaciones, yo diría, si ustedes sacan la cuenta, desde el año 2006 a la fecha, casi en todos los años se ha perdido un par de meses de clase. Nuestros muchachos han estado permanentemente manifestando su pensamiento, han tenido movilizaciones activas. Últimamente, creo yo, también equivocadamente han elaborado estrategias de interrupción del calendario académico con tomas de colegio, etc. Una cosa no desmerece la otra. Es bueno que ellos tengan una actitud crítica y se posesionen con su opinión respecto de lo que es la reforma educacional, sus implicancias, el tema de la desmunicipalización. Pero, desgraciadamente, y son adolescentes, y hay que entenderlo, a veces han confundido el camino de cómo elaborar las estrategias de movilización. ¡Gracias!